Hoy quiero pues agradecerle muchísimo, la verdad es una persona a la que personalmente la he empezado a admirarla, sí, he empezado a admirarla a partir de un episodio dramático que le ha tocado vivir a ella. He empezado a admirarla cuando me di cuenta que eso que a veces mucha gente dice en la tumba o en el ataúd de su ser querido, de su hijo que ha sido asesinado, dice, no voy a parar nunca, me voy a dedicar toda la vida para hacer justicia, para que se repare este daño que te han hecho, tu muerte no va a quedar impune, tantas veces lo he escuchado y tan poquísimas veces he visto que eso ha tenido consecuencia, que ha tenido correlato con los hechos posteriores. Fue pasando el tiempo, posiblemente la herida fue cerrando poquito a poco, quizás nunca cerró pero ya no fue tan dolorosa, el momento agudo desapareció y de a poquito tus responsabilidades, tu trabajo, tus tareas, tu vida, etc. te fueron llevando por otro lado y no es que olvidaste a tu ser querido que te arrebataron en determinado momento pero de pronto has descuidado un poco esa tarea que te mantenía concentrado todo el tiempo en eso. Voy a presentar a esta persona que desde que me imagino despidió a su hija esa triste mañana allá por la zona de Sobocachi, cerquita del centro, me imagino que ese día le habrá prometido, le habrá dicho voy a dejar mi vida hasta que se haga justicia y ella lo está cumpliendo, lo está cumpliendo hace tantos años y lo sigue cumpliendo. Quiero agradecerle y obviamente pues nos conmueve muchísimo poder charlar un ratito con ella. General Álvarez, querida Helen, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias gringo por todo lo que dices, por este espacio, por la posibilidad también de contarle a tu audiencia lo que vamos viviendo. Claro, a ratos son pasos tan chiquititos que parecería que no avanzas, ¿no? Pero vamos avanzando y claro, esa pérdida es tan indescriptible. Tal vez solamente las personas que han vivido esto pueden entender, ¿no? Y como tú dices, es bien complicada la búsqueda de justicia porque terminan cansándote los procedimientos, más allá de que tú quieras hacer tu vida y la vida continúa, quedan ahí cosas por hacer, ¿no? Pero los mismos procedimientos, lo lento, lo burocrático de la justicia te va cansando y hay muchas personas que efectivamente ya no pueden sostener emocionalmente, económicamente, físicamente, no pueden sostener la lucha por justicia, ¿no? Yo agradezco tanto el apoyo de tanta gente. Me ha alegrado muchísimo ver a Thomas Baker acá. Nos hemos dado un gran abrazo ahí afuera porque Thomas es un luchador también por la justicia y él ha hecho un estudio el 2019, entre el 2018 y 2019, sobre el feminicidio en Bolivia y él ha identificado varias trabas, ¿no? Fundamentalmente tres barreras a la impunidad que hay en los casos de feminicidio, ¿no? Él se ha comprometido también y obviamente mis hermanas, mis compañeras de Mujeres Creando, todas, María, todas las compañeras, ¿no? De acuerdo. Voy a tener que llevarte a ese momento porque posiblemente mucha gente que no estuvo en ese momento o no conoce el caso o se ha olvidado del caso de pronto, se le ha perdido en medio de tantos episodios. Entonces, ayer estamos hablando del, entiendo yo, el feminicidio 66. Ayer era una mujer en Villa Dolores, la acuchillaron, la dejaron desangrándose en el piso, el tipo se escapó, escondió la cámara de seguridad, etcétera. Ya casi como que nos va apareciendo, ¿no? Casi, no sé, no quiero llegar a un extremo, pero digo, hay ratos que parecería que la gente dice, qué raro, esta semana no hubo un feminicidio, ¿no? Estamos a un ritmo realmente enloquecido, ¿no? El año pasado eran, entiendo que eran, no quiero cometer una imprecisión, pero eran, ¿cómo era la estadística? ¿Acomodaban? Pues a ver, esperame un segundo. ¿Eran por semana, entiendo? O sea, se hace un cálculo, uno cada tres días. Una mujer cada tres días. Uno cada tres días. Hoy estamos en uno cada cuatro. Pero al paso que estamos yendo, posiblemente lleguemos otra vez, igual que el año pasado, uno cada tres. Hemos llegado a uno cada dos. Es una barbaridad, una locura. Bueno, en determinado momento, esa estadística, pues lamentablemente la acogió a tu guagua, ¿sí? A tu hija. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dos. Dos hijos. Dos. ¿Andrea era la mayor o la menor? Marón, que es el mayor, y Andrea la menor. Andrea, que era la menor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese día? La última vez que la viste, ¿cómo fue? Para después un poco desandar lo otro. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cuándo fue? El último día que la he visto ha sido el martes 18 de agosto, en la noche. ¿De qué año? Del 2015, cuando ella estaba muy triste por la ruptura con William Kushner, que en ese momento era su pareja. Bueno, habían roto la relación unos días antes, el viernes en la noche. Ella, el sábado, porque ella no vivía conmigo en la casa, pero sí vivía en el departamento de arriba de mi mismo edificio, ¿no? De nuestro edificio. Entonces, ella el sábado me contó todo lo que había pasado, lo de la ruptura. Yo hasta ese momento no sabía bien quién era, porque ella estaba comenzando esa relación, viendo si iba a funcionar o no iba a funcionar. Recién habían tenido ocho meses de relación entre que se conocían y todo eso, ¿no? Entonces, ella quería tener la seguridad de que eso iba bien para contarme, pero justo fue todo lo contrario, ¿no? Que cuando me contó, me contó ya la ruptura y toda la historia de esos ocho meses, que ha sido muy complicado para ella, en una relación en la que ha habido muchísima violencia psicológica, mucho maltrato, explotación laboral, porque además él también era su jefe, empleador, el dueño, gerente, propietario de dentaria. ¿Era una empresa que tenía él? Una empresa de consultorios dentales, ¿no? Y ella trabajaba como empleada. Ella trabajaba como, primero empezó como recepcionista y luego entró, la pasaron a ser asesora de ventas, ¿no? Ya. Y bueno, ella me contó ese sábado todo, estaba muy triste y bueno, se quedó conmigo en la casa, hemos estado y ella se repuso muy bien. También le faltaban unos días para cumplir un año. Entonces, ahí hablamos de que, bueno, terminaba ese año para que le paguen sus beneficios sociales y todo. Pese a que le pagaban muy poquito, era muy poco lo que ganaba. No le pagaban regularmente. Le pagaban mensualmente, pero era pues el mínimo. Mínimo, de acuerdo. El mínimo, ¿no? Y con horas de trabajo que excedían la jornada laboral, inclusive, ¿no? Entonces, ya habíamos decidido, ella también estaba decidida que terminaba el año, le pagaban sus beneficios sociales porque ella no estaba en condiciones tampoco de renunciar a esto que es un beneficio que tenemos todas y todos los trabajadores, ¿no? Y mira, ha estado el fin de semana conmigo, muy triste, pero el lunes que tenía que volver a trabajar y que ella no trabajaba directamente con él porque él trabajaba, la oficina principal es en la zona sur y ella trabajaba en la, en los consultorios de Sopocachi, justo frente a mi casa, el edificio y al frente en el edificio, oye, ahí, entonces, ella solo tenía que cruzar la calle, entonces, ella me dijo así, no, no voy a tener que verlo, no tiene por qué subir. Entonces, entre lunes y martes, ella recogió algunas cosas que tenía en la casa de él, estaba muy triste por la forma, por el menosprecio que él le ha mostrado, el desprecio. ¿Estaba herida, digamos? Estaba herida, estaba dolida, pero es que además... ¿Y ella estaba enamorada de él? ¿Se habían enamorado? Al inicio ella me dijo que sí, que sí, que sí, se había ilusionado, que él era así muy alegre, muy extrovertido y que le hacía sentir bien, pero que tenía unos cambios de humor que eran así increíbles, ¿no? Y que de un momento al otro, de estar así absolutamente bien, rompía la relación porque le decía que quería estar con otra persona y que no le iba a ser infiel y que por eso rompía. Entonces, la enloquecía, la... La dejaba desconcertada. La dejaba totalmente desconcertada, ¿no? Y eso que comenzó como siendo una relación así de enamoramiento y todo eso, terminó en una relación más de control porque él escribía, tenía que decirle dónde estaba, con quién estaba. Él, y eso está en todos los chats del WhatsApp que se han extraído del celular de mi hija porque él, pese a que entregó su celular, nunca dio la clave, nunca dio la contraseña y en el IDIF han indicado que no tenían las competencias ni los equipos para abrir el celular, para poder extraer. De acuerdo. Pero del celular de mi hija hemos visto todo eso, ¿no? Hemos visto todo lo que él le decía, cómo los mensajes eran tan contradictorios, ¿no? Correcto. O sea, todo desemboca a ese día, al 18 de agosto, que fue el día en el que ella sale de la casa. Ese día ella sale de la casa, ella fue a recoger sus cosas. En la noche, me dijo que... Se estaba yendo con su amiga, con su amiga Andrea. Iban a ir a bailar, ella me dijo que se iban a ir a bailar a Monk. ¿Qué edad tenía Andrea en ese momento? Mi hija, 27. 27 años. Ok, perfecto. Entonces, se iban a ir a bailar a recién cumplidos. Se iban a ir. Iban a ir a bailar a Among Us, ¿sí? A Among Us, que está a cuatro cuadras de mi casa estaba porque ahora ya toda la... Toda esa calle, la famosa calle de la felicidad, que sí le han llamado, ha cambiado totalmente. Esa que está paralela a la Arce, ¿no es cierto?, a la altura del Radiopatrulla 110. Está entre la Arce y la 6 de agosto. ¿Cómo se llama esa calle? El Hermanos Manchego. Hermanos Manchego. Hermanos Manchego, sí. Hermanos Manchego. Entonces, eso está a cuatro cuadras de mi casa. Correcto. Entonces, ella se fue ahí y, claro, se despidió, vino, nos trajo hamburguesas a mi nieta, a su hijita, que tenía en ese momento siete años. Trajo hamburguesas y se despidió como siempre, ¿no? Chao, más, nos vemos mañana. Y ella siempre... Yo recuerdo esa escena, ¿no? Porque estaba con su cabello suelto. Y ella siempre se agarraba el cabello así para besarme. Entonces, sí me acuerdo perfectamente de eso. Y listo. Y luego a las cinco de la mañana, una amiga y un amigo de ella fueron a tocar mi puerta. Bueno, en realidad, la reja del edificio que tiene rejas. Entonces, yo no escuché, no escuché nada. Estaba yo con mi nieta ahí. Se quedó. Y el vecino de abajo vino a decirme, le están llamando. Cuando yo abro la ventana y digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, Andrea, ha tenido un accidente. Y yo lo primero que dije es, Dios mío, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, con la bulla, mi nieta despertó y me dijo, ¿qué ha pasado? Y yo, nada, mamita, es una amiga. ¿Pero por qué has dicho, Dios mío? Y yo, porque tiene un problema grave, tengo que ir. Entonces, en ese momento salimos con mi hijo a la clínica del sur. Llegamos ahí. Mi hija estaba en terapia intensiva. Entonces, yo entré, esperé ahí, no me dejaban entrar. Me hicieron firmar una serie de documentos, de autorizaciones, ¿no? Para los tratamientos y todo. Porque mi hija estaba inconsciente. O sea, es lo que yo sabía en ese momento. Yo tenía que dar las autorizaciones. Y estaba entre que me hacían firmar y subía ahí en la puerta de terapia intensiva. Cuando una de esas que estaba abajo, yo estoy subiendo. Lo veo bajar al doctor Valle con el hermano de William Kushner, Luis Kushner, que él es ginecólogo. Que estaban saliendo los dos de terapia intensiva. Un lugar donde no puedes entrar, salvo que sea con autorización. Tienes que tener realmente un motivo para entrar. Pero estaba ahí el neurólogo y Luis Kushner. Y el médico me comienza a explicar. Yo solo miraba y decía, ¿qué hace él aquí? Bueno, ya antes me habían explicado que él la había atropellado. Que él la había atropellado. O sea, William. Que William Kushner la había atropellado. ¿A quién tienen ustedes ahora mismo en pantalla? Bien. Que él la había atropellado. O sea, tú tenías ese antecedente, que la atropelló. Claro, porque me dijeron cuando... Y tú sabías que William era en determinado momento su pareja con la que habían roto, etcétera. Claro, yo ya sabía. Sabías de quién se trataba. Ya sabía todo en ese momento. Y me imagino ya empezaste a armar un poco la cuestión. Pero no sabía bien qué había pasado. Entonces, ahí la amiga de mi hija me contó. Me dice, la ha atropellado. Entonces, mientras estaba esperando, bueno, ahí lo veo bajar al doctor Valle. Y él me dice, me explica cuál era la situación. Me dice que había una inflamación muy grande en el cerebro. Y que le habían puesto medicamentos. Y había que esperar como unas doce. Y me comienza a contar varias cosas. Que yo las sabía, porque me habló de base de cráneo. Entonces, yo en ese momento, yo sabía lo que era eso. Y le digo, ¿y por qué ha pasado eso con mi hija? Y me dice, porque la llanta le ha pasado por la cabeza. Entonces, yo ahí lo miré a Luis Kushner y le dije, tu hermano tiene que ir a la cárcel. Tu hermano va a ir a la cárcel. Entonces, mientras tanto, mi hija, mi hijo estaba en tránsito. Se fue a tránsito porque me dijo, ¿qué voy a hacer aquí? No podíamos verla, no podíamos hacer nada. Se fue a tránsito. En tránsito, él estaba detenido. Tenemos unas imágenes que hemos presentado también al juicio. Hicimos hacer una lectura de labios como una pericia. En la que se muestra cómo él intenta sobornarlo al policía, ¿no? ¿Para qué lo dejes? Lo llama, sí, para decirle que vayan a otro lado, que aquí hay muchas cámaras. Entonces, eso se ve en la lectura de labios, ¿no? Pero lo llevan a tránsito. Porque ahí también habían canales de televisión y todo. Lo llevan a tránsito. Y ya mi hijo en tránsito, ahí ve que, bueno, están haciendo las gestiones, ¿no? Todo el procedimiento. Y en una de esas lo ve gritar. Lo ve gritar. Y ahí un policía le dice, mira cómo está haciendo su show. Entonces, comienza a gritar, aparece un médico de ahí, de tránsito, y lo llevan internado al hospital Arcoiris. William Kuzner viene de una familia de médicos. A mí en ese momento me dijeron que había una relación de sociedad también entre el hospital Arcoiris, la familia de él. Entonces, en lugar de ir a otro lado, Arcoiris, ¿no? Entonces, mucha gente me apoyó, fue a hacer vigilia. Y en ese momento fue María, mi hermana, mi compañera, que mientras yo estaba con mi hija, mi hijo estaba viendo qué pasaba con este hombre. Ella se fue al ministerio de gobierno y ahí el viceministro Pérez y el ministro, ahorita se me fue su nombre, apoyaron, ¿no? Esto de que no podía escaparse porque ya sabíamos que él se iba a escapar. Ya nos habían dicho que él estaba con una maleta en el hospital Arcoiris. Entonces, mandaron guardias porque lo mismo que ahora no estaba en el hospital Arcoiris sin custodia, sin nada, más bien él hizo poner unos guardias de seguridad que impedían el ingreso a todos, ¿no? Eso ya era el 19 de agosto. Yo me quedé con mi hija viendo qué se podía hacer, quería llevarla a otro lado, porque yo sabía que ellos también estaban en la clínica del sur, también tenían relaciones con la clínica del sur. Entonces, para mí era así muy, muy incierto, muy grave el saber que en manos de quiénes estaba mi hija, ¿no? Le hicieron tomografías, traje un neurólogo de fuera, entonces Elia me explicó, a mi mamá y a mí nos mostró la tomografía y se veía, pues, ¿no? El cráneo lleno de ranuritas, de fisuras, de fracturas, todo. Y le digo, ¿qué posibilidad hay? Y me dice lo que podemos hacer, ya lo hemos hecho, que daría un 1% de posibilidad que esté en manos de Dios. Entonces, yo fui, entré a ver a mi hija, ya estaba entubada, ya no podía respirar por sí misma. Su Glasgow era 3. Glasgow era esta forma de medir los signos vitales, las reacciones, ¿no? Estaba con Glasgow 3 y 3 es lo último. No hay Glasgow 2 ni Glasgow 1, solo hay Glasgow 3. De 3 hacia arriba. Entonces, yo la vi, estaba con sus piernas vendadas, estaba fría, fría. Yo le calenté a las manitos, estaba mojada, la habían lavado. Estaba con los oídos, tenía algodones. Y yo en ese momento no le vi lo que luego yo ya vi en los informes de autopsia, en los informes de la ropa, en las pericias, ¿no? ¿Qué viste? Yo no le vi su carita. Porque mi hija estaba en una cama echada y yo entré y ella estaba volteadita hacia la derecha. Estaba volteadita hacia la derecha con todos los aparatos. Inclusive yo tomé una grabación, hice una grabación porque dentro de mí yo decía, tengo que denunciar, o sea, yo sé quién es él, yo sé que tiene plata, tengo que denunciar ahora, antes de que lo hagan escapar, antes de nada, yo tengo que denunciar. Entonces, no vi la marca del carro, la marca de la llanta. De la llanta. No vi. Que le pasó por encima de la cabeza. Que le pasó por encima de la cabeza. Que estaba del lado en el que justamente ella estaba apoyada. Que ella estaba inclinada, que ella estaba inclinada y además de ese lado estaban todos los equipos de monitoreo. De acuerdo. Estaban todos los equipos de monitoreo y solo te podías acercar por el lado izquierdo. Y luego eso se corroboró en las pericias. Y la huella, tú dices, venía desde las piernas. La huella comienza en el pie. En el pie. Sube por la pierna, pasa por la rodilla, viene por el tórax y pasa por la cabeza. Y le deja la marca aquí, toda la trilla de la llanta sobre su carita. Y le destruye el cráneo, obviamente. No, no. Las costillas, sí. Porque por la velocidad, por la velocidad, por la resistencia, todo eso se ha hablado en juicio gringo. Todo eso, porque eso decía la gente, ¿no? Eso decía también, decían en esta campaña tan de odio que han instalado en las redes sociales. Decían, si le hubiera pasado por la cabeza estaría destruido el cráneo. Y lo decían de una forma tan grotesca, gringo, que sin entender lo que eso significaba para nosotras, ¿no? De una forma bien, bien grotesca. Entonces, yo, en mi casa, a mis hermanas, a mis papás, ya mayores los dos, a mi nieta. Así, no vean televisión, no escuchan radio, porque lo decían de una forma, así hasta inhumana, ¿no? ¿Cómo no? De querer graficarte cómo debería haber quedado la cabeza de mi hija en la calle. Pero, ya con todas las pericias, la pericia de física, que esa yo es una pericia de parte, la hemos introducido en juicio. La pericia de prendas de vestir, que esa ha sido súper importante, que la han hecho en el IDF. El momento de hacer la ropa, tienen que ver, han visto la trayectoria de la llanta, y hay una imagen del rostro de mi hija, sobre la que han sobrepuesto la calca de la llanta. Y da justo. Es exacto. Obviamente. Es exacto, ¿no? Es exacto. Entonces, es todo, todo el trayecto. Entonces, todas estas cosas hemos tenido que rebatirlas en juicio, debatirlas en juicio. Un juicio que ha durado cuatro años y tres meses, más de 200 audiencias de juicio, en las que hemos estado todos los días, ¿no? O sea, todas las audiencias que nos convocaban, y ahí se ha visto todo. O sea, el cráneo tiene una resistencia muy, aunque no lo creamos, tiene muchísima resistencia. Y todo depende de la velocidad, del peso, del movimiento. O sea, hay N factores. De acuerdo. N factores. Hay un detalle que no quisiera dejar pasar, que tú lo has mencionado un poco ahora. Dices, hemos tenido que reconstruir, y hay una imagen, dices tú, donde se ve que la huella que está sobre la ropa de Andrea, ya coincide justamente con toda la rueda que le pasó por encima. Es una cuestión, diría uno, obvio, pues, ¿no? Si era su ropa. Pero tú hablas de una imagen, ¿no? Y yo sigo preguntándome, ¿qué hubiera pasado si esa cámara de seguridad, o esas cámaras de seguridad que funcionaban en ese lugar, lo que te hubieras ahorrado en tiempo, en pericias, en todo? Porque esa cámara, yo estoy seguro que esa cámara existía, y yo estoy seguro que esa cámara grabó, y yo estoy seguro incluso que ha habido gente que ha visto, que ha revisado esas imágenes. Yo también. Y con esas imágenes definitivamente hubiera sido, ya pues, ya no hubieras necesitado hacer todo esto que has tenido que llegar a hacer, pericias en la ropa, pericias en el cuerpo, toda la historia. ¿Qué pasó con el tema de las cámaras en ese lugar? Además, insisto, es la puerta trasera de Radio Patrulla 110, de la policía boliviana. Sí, yo estoy segura que esa grabación existe hasta este momento, que está ahí, porque no había una sola cámara. Había la cámara del gobierno municipal, que en ese momento, igual María comprobó, porque fue a hacer una radio documental ahí, que en ese momento estaba funcionando. Hemos pedido informes a la alcaldía. En un primer momento decían que no, que no estaba funcionando, porque no había internet. Pero luego se ha verificado que sí estaba funcionando. Lo que no han hecho ha sido cumplir el protocolo. Las grabaciones tienen, primero que son cámaras de seguridad, tiene que haber un monitoreo. Había en ese momento gente encargada del monitoreo, que supuestamente no vio nada. No anotaron nada, porque su pedido de material de escritorio no les había llegado. Es que esto no es chiste, es que yo lo tengo en informes. ¿Por qué no han anotado? Porque no nos ha llegado el material de escritorio. ¿Por qué no han visto? Porque no había nada, ni registro ni nada. Y luego esa grabación que en ese momento con las cámaras de seguridad que se había instalado del gobierno municipal, estaban siendo monitoreadas entre la policía. La policía monitoreaba, pero el servidor estaba en oficinas de la alcaldía municipal. En ese momento, dirigida por Luis Revilla. Entonces, hasta que salga el requerimiento de la fiscalía para ir a hacer el secuestro de esas cámaras, se ha hecho el secuestro el 24 de agosto. Esto ha pasado el 19, 20, 21. Una semana después. Después se ha ido a hacer el secuestro. Y un año después se ha abierto, se ha llevado al análisis, a que hagan la pericia, un año después. Y recién hemos visto lo que había ahí, lo que supuestamente había, casi tres años, cuatro años después. ¿Y qué se veía ahí? No se veía nada. No se veía nada. Lo único que se veía era una... No, 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 no se veía nada. Es que me estoy confundiendo con las cámaras de mongos también. Ellos también tenían. Ellos también tenían cámaras, los del local. ¿Y qué pasó con esas cámaras? En las de la alcaldía no había absolutamente nada, porque supuestamente se había regrabado. Pero ahí decía que ha habido manipulación. En lo de mongos tampoco había nada. Solamente había doce cámaras ahí, pero no se veía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las grabaciones estaban hasta el 10 de agosto y comenzaban otra vez el 24 o 25 de agosto. Todo ese periodo no estaba. Entonces, en el informe se habla de que ha habido manipulación. O sea, han borrado. Han borrado. Obviamente han borrado, ¿no? Y la otra cámara que yo he pedido que vayan a ver es una cámara de un lenocinio que había en ese lugar, exactamente en el lugar que ha ocurrido, que ha grabado todo. Y la fiscalía nunca quiso hacer el requerimiento. Nunca. Nunca hizo el requerimiento, ni el secuestro, ni nada. Y esas cámaras han grabado también. La otra cámara que había era la del Banco Mercantil Santa Cruz, que estaba un poco más abajo. De ahí sí tenemos las imágenes de cómo el carro baja, retrocede, vuelve a venir, se parquea, ¿no? Así. Te toma el tiempo del mundo, se parquea, baja, cierra su puerta y sube y luego vuelve a venir. Así. Cuando tú hablas de que la vagoneta se la ve yendo y volviendo, es justamente cuando está pasando por encima de Andrea. Claro. No se ve ese momento. Es cuando él retrocede después de haberla atropellado a mi hija. De acuerdo. De acuerdo. Y yo siempre había sostenido, porque yo la conozco a mi hija, yo sé cómo actúa, cómo reacciona. Él la ha embestido y todas las pericias, todos los estudios han mostrado eso. Él decía que él no la había visto, que él no la había visto. Pero otra gente que estaba por ahí circulando y que llevaron ellos mismos de testigo, la vieron. Entonces, todos sus argumentos se fueron cayendo, ¿no? Han habido varios, varios argumentos que han presentado de que él no la había visto, de que porque él estaba manejando bien el carro y que se había fijado a la derecha y no se había fijado que mi hija venía por aquí, que había corrido hacia el carro, que se había agarrado del carro. Y una cosa que ha sido fundamental también en esto, ¿no? Su testigo principal, la mesera Laureana Torres, que ella declaró como ella había visto que mi hija ha corrido y que se ha agarrado del carro. Era su principal testigo, ¿no? Que mi hija corrió, se agarró del carro y que agarrada del carro corrió junto con él y sobre esa base decían que mi hija se ha resbalado, se ha caído y se ha golpeado la cabeza. Justo el día en que ha ido a declarar Laureana Torres y además justo las coincidencias de la vida fue el día del cumpleaños de mi hija. Ese día ella estaba declarando ahí. Y claro, para mí ese día es muy duro, ¿no? El cumpleaños de mi hija ese día tendría que haber estado cumpliendo 30 años. Y Laureana Torres estaba declarando ahí. Y en lo que estaba declarando, de pronto ella comienza a decir que no, que ella ha mentido, que nunca ha visto nada, que la han obligado a mentir, que la han amenazado para que mienta. Entonces todos nos hemos quedado así sorprendidísimos porque salió así de la nada. La estaba interrogando mi abogada en ese momento, mostrándole inconsistencias en su declaración. Y ella se soltó a llorar y dijo que no, que la habían amenazado. Entonces ahí el juez le preguntó cómo la han amenazado. Ella dijo que la habían llamado por teléfono. Pero ¿qué le han dicho? Le habían dicho que tenía unos hijos muy lindos, que los cuide, que no sé qué. Y bueno, que diga que la ha visto a mi hija, ¿no? El juez le preguntó si había hecho la denuncia. Ella dijo que no. Le preguntó si había guardado el teléfono celular al que le han llamado. Dijo que no. Y bueno, se derivó el proceso a la fiscalía, ¿no? Por falso testimonio. Ya lo han sentenciado al señor Kuznia de primera instancia, ¿no es cierto? Sí. A ver, cuéntanos un poquito esto para ir avanzando. Mira, yo he traído todos los documentos. Él ya está condenado. Tiene una condena en primera instancia. Tiene una condena. Lo ha mandado responsable de qué delito. Dice aquí la sentencia, ¿no? Que es la sentencia 19 del año 2020. Dice, falla por voto unánime de sus dos miembros, declarando al acusado William Kushner Dávalos, autor de la comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 252 bis del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto a cumplirse en el penal de San Pedro en la Ciudad de La Paz. ¿Esto de qué fecha es, reiteramos? Esto es del 24 de septiembre del 2020. 24 de septiembre del 2020, entonces, la sentencia en primera instancia. La defensa apela, apela. Han apelado, han apelado, bueno, hay plazos, ¿no? Pero los plazos nunca se cumplen. Han apelado, nosotras hemos apelado también, esto ha sido el 2021, pero antes de la apelación, apenas salió la sentencia, él y sus abogados han comenzado a bombardearme con solicitudes de cesación a la detención preventiva. O sea, ¿en qué momento lo detienen al señor Kushner? Lo detienen el mismo 19 de agosto del 2015. Desde entonces él se mantenía... Estaba en San Pedro. En San Pedro, correcto. Esta etapa del juicio y la condena y todo esto, hasta el 24 de septiembre del 2020, él continuaba detenido en San Pedro. Continuaba detenido en San Pedro, con muchísimos intentos de salir con estas solicitudes, ¿no? De acuerdo. Pero después de la sentencia, todas denegadas, todas denegadas por los riesgos procesales. Correcto. Pero después de que sale la sentencia, pero era cada semana, le negaban y volvía, le negaban y volvía y apelación aquí, apelación allá. O sea, pedían que lo liberen. Él pedía que le den la detención, que le levanten la detención preventiva. O sea, que se vaya a su casa a cumplir la... Se vaya a su casa o que lo dejen libre. Ya en este caso a cumplir la condena, porque mal que mal es una condena. Ya es una condena, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, pero le negaban, le negaban, le negaban, porque no había... Los riesgos procesales estaban vigentes. ¿Qué riesgo procesal? Que el señor se vaya, que desaparezca. El riesgo de obstaculización y fuga fundamentalmente, ¿no? Correcto. Perfecto. Obstaculización porque todavía está en proceso esto, ¿no? Y fuga porque él tiene todas las facilidades para hacerlo. Correcto. Entonces... Hasta que un buen día alguien... Hasta que un buen día llega a la sala penal, buen día para él, a la sala penal segunda del vocal Willy Arias, el cambió de abogado, su abogado es Gustavo Segarra. Entonces llega el tribunal, le negó la sentencia y en apelación llega a la sala penal, donde este vocal agarra y dice, no, no procede aquí el tribunal actuado mal, no procede a aplicar el protocolo con perspectiva de género, no proceden los riesgos procesales porque ya hay sentencia. Bueno, él decía que no procedía al protocolo para juzgar con perspectiva de género porque se trataba de medidas cautelares. Pero nosotros habíamos habíamos visto todo, hay muchas instructivas a la justicia para que apliquen en todos los procesos y en todos los momentos los operadores de justicia el protocolo. No procede por eso, no procede el interés superior del niño, no procedía nada. Y lo que procedía era la detención domiciliaria. ¿Y le dan detención domiciliaria? ¿Cuándo fue eso? Le dan, esto ha sido entre septiembre y diciembre, el 9 de diciembre del 2020, o sea, dos meses después de que él era condenado a 30 años de cárcel, estaba saliendo libre, ¿no? Entonces, frente a eso... ¿Ustedes apelaron? Hemos apelado. En realidad no, porque ya era la sala penal, ya era la apelación. Bueno, hemos presentado un amparo constitucional contra este vocal. ¿En ese momento, en ese tiempo, diciembre? En ese tiempo, en diciembre, sí. Hemos presentado el amparo y el amparo pasó a ser tratado por la Sala Primera Constitucional. Es una mezcla esto de las salas, pero ya algo me he ido entendiendo. Va a la Sala Constitucional Primera del vocal Israel Campero. Entonces, nos convocan a una audiencia, una audiencia que ha comenzado como a las 7 de la noche. O sea, fuera de horario. Hemos salido casi a las 11 de la noche de la audiencia, lo que no correspondía. Y dentro de la audiencia, más bien, todo está grabado, gringo. Todo está grabado ahí, cuando quieran ver un ambiente de cordialidad entre el presidente de la sala y la persona a la que estaba demandando, el vocal, el abogado de William Kuzner, un maltrato terrible ahí, no decía nada el presidente de la sala. Ha llegado a decirme que estaba usando mi viveza criolla para querer utilizar el protocolo en algo que no correspondía. O sea, fue un maltrato así horrible. ¿Y qué salió de esa audiencia? Y salió que el vocal tenía que rehacer su fallo, pero no el fondo, agregando algunas cositas, ¿no? Pero no el fondo. Se confirma, porque él le da la detención domiciliaria, sin custodios, unas cositas de forma nomás le dice que resuelva. Y le dan la detención domiciliaria sin custodios, con una fianza de 50 mil bolivianos, por si se escape, para volver a encontrarlo. Y autoriza al Ministerio Público y a nosotros, como víctimas, que seamos, que verifiquemos la detención domiciliaria. ¿Ustedes? Como víctimas, sí. O sea, que a mi hijo, a mi nieta menor de edad y a mí nos ponen el rol de... ¿De policías? De carceleros. De carceleros. Esa es la expresión. Bien. Conocido aquello, ¿ustedes nuevamente hacen una apelación y esto va al Tribunal Constitucional? ¿O cómo es la figura? No, porque tampoco hay eso. Ajá. Sino que el Tribunal Constitucional, plurinacional, por procedimiento, tiene que revisar todos los fallos que sacan las salas departamentales constitucionales. Y hay un plazo. Hay un plazo. Los fallos de todas las salas constitucionales tienen que entregarse 24 horas después de haberse emitido. Tienen un plazo de 24 horas. Para que el Tribunal Constitucional verifique, revise. De acuerdo. Aquí demoraron. Demoraron muchísimo, pero yo fui, iba, pese a que no se podía ni entrar, porque todas las restricciones de la pandemia las hemos sufrido en los juzgados, que no tienen idea, todas las personas que tenemos procesos ahí, ¿no? Entonces, no entregaban, no entregaban, no entregaban. Creo que han entregado en enero. Ajá. Me notifican, bueno, no, sale, sale. La sentencia constitucional plurinacional 1292, quebrado 2020, guión S2, que es esta, aquí está, la he puesto así. Para conservarla. Sí. Sí, está la sentencia. ¿Qué dice esta sentencia? Aquí tenemos, no sé si puedes venir aquí un ratito. Pero, ¿qué dice en el fondo esta sentencia? Esta sentencia revoca la resolución del vocal Willy Arias que le da la detención domiciliaria a William Kushner Davalos. Ajá. Pero además argumenta que se han cometido tres actos lesivos contra nosotras como víctimas, ¿no? El primer acto lesivo es no haber analizado y valorado las facilidades de William Kushner de movilizarse, con lo que eso conculca el derecho al debido proceso. El segundo acto lesivo es no haber aplicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y ahí nombra todas las disposiciones en las que se establece esta obligatoriedad para todas y todos los operadores de justicia. Un protocolo que es el resultado de tratados, de acuerdos internacionales, de la Convención Belém do Pará, de la CEDAW, algo en lo que el gobierno boliviano ha puesto. Ha suscrito. Ha suscrito. Ese es el segundo acto lesivo. Y el tercer acto lesivo es el habernos puesto en total indefensión porque en su análisis y en su fallo, este vocal solamente toma en cuenta las demandas de William Kushner y no contempla para nada nuestra argumentación donde se incluye esto que te decía, los derechos de la niñez. A partir de esta sentencia constitucional, el señor Kushner tiene que volver a San Pedro. Esta sentencia constitucional que además llama la atención, hay un llamado de atención al vocal Israel Campero por haber mandado tarde y por haber mandado incompleto, lo que ha hecho que esto también se demore. Se demore, obviamente. La sala tiene que emitir una nueva resolución incorporando todos los argumentos del Tribunal Constitucional que incluye la proporcionalidad. Es decir, que la pena tiene que estar en función al delito. Y en este caso es el delito fundamental, el delito, el derecho a la vida. William Kushner la ha matado a mi hija, ha cometido el delito de feminicidio y está en su casa. Mientras que las cárceles están llenas de pobres que han sido en algún momento mulas del narcotráfico. Esa es la proporcionalidad. ¿Por qué un hombre que mata está en su casa y un pobre está en la cárcel sin sentencia? A eso se refiere la proporcionalidad. Entonces, que apliquen todo esto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué estás esperando? Yo lo que he hecho ha sido solicitar de inmediato que la sala emita la nueva resolución. ¿Lo ha hecho? Todavía no. ¿Cuándo llegó a la... ¿Desde cuándo está en poder de la sala esto? Es decir, ¿desde cuándo lo tienen en la sala? Supuestamente no lo tienen. Es que eso también es lo increíble. O sea, ¿no ha llegado del Tribunal Constitucional? Esto está en el sistema del Tribunal Constitucional. A mí me han notificado, a mi abogada le han notificado. Pero resulta que la sala constitucional aquí dice que no le han notificado. Nosotras el viernes mismo, porque el jueves en la noche llegó la notificación, o tarde, y el viernes mismo hemos enviado, hemos entregado un memorial pidiendo lo que dice acá, pero resulta que hasta ayer la sala constitucional primera de aquí de La Paz no estaba notificada. Y es esta sala la que le tiene que instruir a la sala penal segunda que emita la resolución nuevamente. Y yo ya he pedido esa resolución y he pedido el traslado de William Kuzner a San Pedro otra vez, porque la resolución que le da libertad, porque eso es una detención domiciliaria sin custodios, libertad, ha sido revocada. De acuerdo. ¿Tienes información del paradero del señor Kuzner? ¿Está en su casa? ¿Ya no está en su casa? Mira, en todos... ¿Alguna información que tengas respecto al tema? En estos dos años solamente una vez he podido ir a hacer verificación y casualmente cuando hemos llegado estaba ahí presente hasta la asistente de su abogado, nos estaba esperando, porque nadie quiere, nadie quiere, todos se pasan la pelota, ¿no? Si nadie quiere que me mandan a la fiscalía, de la fiscalía al juzgado, que del juzgado a la policía, que no, que se pelotean. Entonces, más de un año he tardado y justo hace dos semanas yo dije, pediré otra vez, pediré otra vez. Y estoy esperando que la fiscalía emite el requerimiento para que haya una verificación de detención. Entonces, en este momento no sé. Que ojalá llegue cuanto y ojalá antes que eso llegue, obviamente, la posibilidad de que se cumpla el dictamen de la sentencia constitucional. Es decir, la proporcionalidad de las penas, pero la proporcionalidad de la lógica también. Es decir, no puede ser que un procedimiento, por muy necesario que sea hacerlo, pueda poner en vilo todo esto. Pueda poner en vilo el hecho de que se haga justicia, de que de alguna manera se repare a las víctimas. Pienso en la hijita, en ti, por supuesto, en toda la familia. Pero además, en la perspectiva de que quien ha sido hallado responsable, pues cumpla sus condenas donde tiene que hacerlo. Es una cuestión tan básica como esa. Estamos hablando de principios básicos del derecho, de la justicia. Esto seguramente está en apelación, ¿no es cierto?, al margen de esta cuestión de la detención. ¿Está en apelación en la sala de La Paz, no es cierto?, en el distrito, o ya está en Sucre. No, 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 recién está en apelación. Está en apelación. La apelación la hemos presentado, él apeló el 2021. No, el 2020, a fines del 2020, nosotros nuestra respuesta hemos dado el 2021. Y desde entonces estamos esperando. El 27 de mayo pasado hubo la audiencia de apelación y desde mayo hasta ahora todavía no han sorteado. Y una cosa que yo quisiera destacar, gringo, esta es una sentencia constitucional. Eso quiere decir que es jurisprudencia. Es jurisprudencia y va a poder ser utilizada. Y eso, pues, o sea, dentro de las cosas que ves para consolarte, no dices, bueno, no está siendo en vano. No es en vano. Y porque ningún feminicida tiene que salir con detención domiciliaria. Ningún feminicida tiene que cumplir su sentencia. Y eso es lo que dice esta sentencia constitucional. Entonces, ese es algo que va a servir. Así va a ser. Querida Helen, siete años y un par de meses y semanas que estás en esta lucha. Está claro que no te vas a cansar, no te van a doblegar. Así que, bueno, lo poco que podamos servir acá para seguir divulgando y para seguir acompañando esto, pues, lo tienes, lo tienes absolutamente de manera incondicional. Realmente, reitero, ayer dábamos el número, esta mañana lo dábamos, 66, ¿no? Y claro, y sigue, y sigue, y sigue. Es que es obvio, pues, ¿no? Es decir, en tanto y en cuanto esto no se vuelva, no tenga algún tipo de candado que la propia ley, que la propia justicia ponga, esto va a ser, pues, piedra libre. Esto va a continuar. Es decir, si hay ciertos niveles de impunidad, obviamente, dices, andate un ratito, te van a meter ahí. Y después sales y estás caminando por la calle a ver que venga la próxima, ¿no? Exacto. Es tremendo, ¿no? Lo que muchos operadores de justicia nos muestran son estas señales de impunidad que hacen que maten sin miedo. Ese es el tema. Porque no pasa nada. Generas una sensación de impunidad. Tienes sentencia y en ese momento, cuando tú escuchas, o sea, es lo que yo he sentido, cuando he escuchado el fallo, la sentencia a 30 años de cárcel, era como poder respirar, que el aire así entre, ¿no? Pero me ha durado cinco minutos, cinco minutos, porque dos meses después él estaba libre. O sea, tanto tiempo haciendo que esté ahí detenido, siguiendo el juicio, cuando termina y dices, ya, ahora sí lo libero. Es muy, muy... Y tú dices, ¿qué ha pasado? Es incomprensible. No, es... Pero, bueno, estamos ahí. Hay que seguirla, Helen. Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir. Tienes muy buenas razones para hacerlo y nuestro compromiso de estar acompañándote, divulgando, en todo lo que sea posible para que esto llegue a buen puerto. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con esta situación y, nada, pues, dejarte nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestro respeto por lo que has hecho realmente. Mucha otra gente, y tú lo has dicho bien, ya a estas alturas quizás hubiera tirado la toalla hace rato, tú no lo has hecho y está claro que no lo vas a hacer, así que, bueno, nos va a encantar un día tenerte acá de nuevo y hablar de buenas noticias, ¿no? Decir que, finalmente, incluso en la Suprema se ha casado el tema, está en casación y se ha resuelto favorablemente y que, bueno, el que comete este tipo de delitos tiene que estar donde está previsto que esté, ¿no? No en una calle, ni en una casa, ni convirtiéndose en una potencial amenaza para otra mujer. Exacto. Así vamos a empezar un poco a parar esta historia. Un cariño grande a María, a Mujeres Creando, a María, cuando dice María, 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 María Galindo. María Galindo, sí, María Galindo. Gran María, sí, nuestro cariño para ella y para todas las chicas, ¿no? Que las conozco, ¿verdad? Y sé que son definitivamente parte de esa red que es la que te ha estado sustentando todos estos años. Y no solo a mí, gringo, ¿no? Sino tantas, miles de mujeres sostenidas por esa red, acompañadas y pudiendo acceder a la justicia gracias al trabajo de mis compañeras. Seguro que sí. Una felicitación por eso y por todas las Helen, ¿no? Por todas esas mamás que sufren la muerte de todas esas Andreas, ¿no? Porque así tiene que ser. Y también por las que no han podido seguir, porque no, no es por ellas, no es su culpa. Seguro, no. Es el sistema, es el sistema el que te anula. Así es, Helen, así es. Somos conscientes de eso. Gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti. Todo nuestro cariño. Mucha fuerza. Gracias. Helen Álvarez, la mamá de Andrea Aramayo, que, bueno, pues ese triste, ese triste 18 de agosto, la saludó, la besó por última vez y, bueno, pues hoy la mamá sigue, sigue en esa lucha, más de siete años peleándola. Ahora, curioso, ¿no?, para pensar, ¿no?, cómo un condenado puede estar en su casa, ¿no? Un condenado puede estar en su casa, esa es la pregunta que uno se sigue haciendo, ¿no? Y claro, uno incluso hasta podría llegar a pensar, ¿y para qué la justicia entonces, no? ¿Para qué la justicia entonces? Bien, donde esté Andrea, te sigue cuidando, te sigue abrazando. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Gracias por ver el video.